Para nosotros es muy importante esta reunión, esta rueda de prensa, nos acompaña, bueno, elementos de comunicación, Fernando Gopar, que nos será, ahorita les platicamos, pero va a ser nuestro delegado del Distrito Federal Número 2, el Presidente Flores Magón, su equipo de trabajo y se integrará más adelante nuestro Secretario de Elección, el Pío Altamirano. Bueno, para nosotros es un placer decirles que el Partido Verde sigue creciendo, que el Partido Verde integra a personas que les interesa caminar, por donde debemos de seguir caminando todos como autoridad, se integran con nosotros ya en el Secretario de Elección, el Pío Altamirano. Hola, hola, ¿cómo estás? Y bueno, pues para nosotros es un placer invitar aquí, estar aquí con Fernando esta tarde, estar con ustedes y decirles que en la ruta de las elecciones que se aproximan en junio de este año, pues el Partido Verde sigue abriéndole las puertas a las personas que están interesadas en la transformación de México, a las personas que están interesadas en crecer, en proteger al medio ambiente y en los ideales que tiene este partido y es así como nuestro querido Fernando se integre esta tarde con nosotros, como delegado distrital federal del Distrito 2, que es Teotitlán de Flores Magón. Entonces, pues yo aprovecho para que él pueda expresarse esta tarde y pues adelante. Fernando, nos sentamos si quieren. Por favor. Muy buenas tardes, como lo dijo de aquí mi líder, mi nombre es Fernando Gopal y pues le agradezco bastante la atención que me dio para invitarme aquí a sumarme a esta fuerza. Muchos ya de ustedes me conocen, saben que venimos de Morena, relativamente a todo lo que ha pasado, la división que hay en el partido, pues decidí unirme aquí a donde haya algún proyecto, pues más que nada como delegado, ¿no? Para que empecemos ahí a caminar. La verdad me siento muy agradecido y muchas gracias por acompañarnos esta tarde a ustedes. Yo aprovecho, ¿sí? Fernando, ¿por qué, Fernando? Aprovecho para sumar y decirles que el trabajo del partido sigue creciendo. Como bien dice Fernando, él estaba en una fuerza política distinta al partido, hacía unos cuantos meses, él colaboró en la campaña del 2018 con Morena. ¿Con Otón Cuevas? Entonces, él hoy se suma a nuestro partido, se suma al partido verde, porque se da cuenta del interés que hay en el partido de seguir trabajando, de unirse a la transformación de México y que aquí no existen rivalidades internas, no existen peleas entre nosotros. Al contrario, somos un partido que se dedica a sumar, somos un partido joven. Eso es lo que ha identificado el partido verde a lo largo de su historia, ser un partido que propone, ser un partido que innova, ser un partido que le abre las puertas a la ciudadanía. Y en los últimos meses nosotros lo venimos platicando y lo venimos diciendo, el partido tiene las puertas abiertas para todo aquel que se quiera sumar, que coincida con los valores que tenemos como partido, que quiera generar el cambio que nosotros queremos hacer en México y siempre estaremos con la oportunidad de recibir personas distintas. Hoy es el caso de Fernando, le damos una fuerte bienvenida a nosotros y pues estamos trabajando con miras a las elecciones del año que viene. Entonces, pues ese es el mensaje que les queremos venir así el día de hoy, la integración de personas de otras fuerzas políticas en miras a las elecciones de junio de este año. Venimos con la capacidad para ganar las elecciones, vamos solos, pero vamos unidos con las personas, no vamos solos, vamos con la gente. Entonces, ese es el mensaje del Partido Verde y si alguien tiene alguna pregunta, pues estamos en la disposición de poder contestar. Gracias.